Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Ateneal Espiritual? Yo soy Estivia y estamos aquí compartiendo para ti este video. Vamos a ver qué mensaje viene por parte del universo y todos los seres de luz, los ángeles que están aquí para ti, qué te van a decir, qué tienes que saber para que pongas en práctica todos estos consejos que te vamos a estar compartiendo en esta lectura. Es válida si vas llegando para cualquier tiempo, no tiene fecha. Acuérdate que el tiempo no existe realmente. Vamos a tener también el consejo del arcángel Miguel aquí presente para ti, para ver qué más tienes que aplicar y poner acción para que se vayan dando los cambios en tu vida. ¿Te recuerdo que es una lectura general? Puede que resuene con todo, si no es así déjalo pasar. El universo ya sabe para quién es esta lectura. ¿Quieres una lectura personalizada especialmente para ti o para tu persona especial? Aquí en pantalla donde están los ángeles está mi número de WhatsApp para que te comuniques directamente con nosotros. Mandes ese mensaje para pedir más informe y así puedas desbloquear y mejorar la relación contigo mismo y con tu persona especial. Vamos a comenzar entonces. Muy bien chicos y chicas de Sagitario. Vamos a ver qué viene para todos ustedes que son Sagitario, Sol, Lunar o Ascendente. Recuerda ver los otros videos también a ver qué más puedes encontrar ahí. Una información que te pueda ayudar. Vamos a ver qué te dice esta lectura chicos y chicas. Conéctense a ustedes mismos. Muy bien. Aquí lo tienes. Muy bien chicos, tenemos aquí tus cartas. Andas en una situación muy preocupado. Eso es lo que estamos viendo. Dos situaciones que tienes que aplicar un poquito más esa fuerza en ti de luchar y alcanzar aquello que tú quieres de una forma equilibrada. Tenemos aquí una situación en que yo me siento a veces que ya no puedo. Algunos tienen su salud afectada. Malestares y dolores. Eso es lo que estamos viendo. Y eso te puede impedir el progreso que tú quieres tener en cualquier área de tu vida, en el amor, en la salud o en el trabajo. Tenemos también algunas situaciones que estamos en conflicto. Discusiones que pueden venir o que estoy peleando con alguien. ¿Con quién estoy enfrentándome chicos y chicas de Sagitario? Esto es lo que tenemos. Puede ser situaciones laborales que ahí puede tener esta situación. El origen. ¿Qué hacen que yo pierda la estabilidad tanto de mi pareja así como de mi propia vida? Esto se puede venir y puedo vivir situaciones que estoy ahí muy preocupado. Que no sé ni qué hacer. ¿Pierdo la felicidad, la alegría en mí mismo y en mi relación? Eso es lo que se puede venir. Porque no me doy cuenta de que todo esto estoy ahí. Enfocándome y haciendo día con día. Y es como estar atrapado. Sentirme desolado, preocupado. Que ya pierdo toda la confianza en mí mismo. En lo que hago. Que a veces las dudas me invaden. Esto es lo que yo veo en ti. Que tú quieres escapar. Quieres irte lejos. Aislarte. Para encontrar una solución. Eso es lo que tú quisieras. Es lo que te gustaría. Para poder decidir qué es lo que quieres en tu vida. Y así eso te pueda permitir darse el avance. Porque si no, esa situación simplemente te puede provocar incertidumbre y dudas. También en el amor. Aunque tú sientas que ahí está la persona que tú amas o que esta persona te ama, se puede cansar. Es así. Y esto te puede provocar algún problema serio con esta persona que puede originarse alguna crisis, pleito o enojo con esta persona. Es así. Vamos a prestar más atención a dejar que esas cosas no me afecten a mi vida, tanto a nivel personal, mi familia, de mi entorno, como a nivel laboral. Porque si esto llega también a afectarte, tu forma de ver la vida, tu forma de sentir o inclusive cansado y enfermo, se puede bloquear tu crecimiento laboral. Y aquí dependes de tus jefes y todo esto. Y ellos van a mirar cómo estás actuando. Y van a dejar de confiar en un momento dado en ti porque no puedes cubrir las expectativas. Una, porque dudas de ti mismo o ellos haces tú que duden y que pierdan la confianza en ti. Esto es lo que estamos teniendo. Que es importante trabajarlo. Liberarnos de ello. Quitarnos esas dudas mentales que nos están bloqueando. Para algunos de ustedes, Sagitario, están muy metidos en ello. Tienen la suerte de estar donde están y la vida que tienen. Y se sienten plenos en el amor. Pero hay momentos que quisieran alejarse. Hay momentos que quieren escapar y tomar la mejor decisión. Y sí lo pueden hacer. Para que estas crisis emocional o mental que estoy pasando en este momento, se vaya de mi vida, analice bien qué es lo que quiero, Sagitario. Y puedas recuperar tu relación, chicos y chicas, de Sagitario en el amor y en el trabajo. Y estar mejor también en tu salud. Porque si no mejoras y ese malestar, esas dolencias que tú tienes, te pueden llevar a estar ahí bloqueado, limitado, a ejercer como tú quisieras. Y esto te puede implicar a perder el puesto que tanto estás esperando o la oportunidad laboral que tanto quieres. Vamos a enfocarnos en ello, chicos y chicas de Sagitario. Poder enfrentar la vida de otra manera. Porque para algunos, déjame decirte, que ya te han dado advertencia, Sagitario. El universo ya te ha hecho llegar de alguna manera que esto tienes que cortar. Que esto tienes que dejar de hacer, Sagitario. Pero a veces nos encerramos tanto en el trabajo que olvidamos lo demás. Y aquí hay riesgo de tu salud, Sagitario. Y por supuesto, al riesgo de la relación de tus hijos, tu familia, tu esposa, tu esposo. Ya lo aplican. Hay momento de liberarnos de todo ello. Quitar aquello que yo vengo haciendo. Y que simplemente a la larga me está bloqueando. O me va a limitar de tener o hacer lo que quiero. Esto es lo que yo estoy viendo con ustedes. Esta limitación, Sagitario, que no le prestas atención. Que simplemente prefieren no ver. Que está ahí, porque sí está. Ya lo estamos viendo. Sin embargo, si alguien me dice algo, puedo estar a la defensiva. Puedo estar incluso molesto porque me están haciendo ese comentario. Y esto simplemente te aleja de las expectativas. Aquí viene, mira. Te la voy a enseñar. La carta. Esta es la invitación para ti. Si tú quieres tener todo lo que tú quieres. La seriedad laboral. La familia. El éxito. El tener esa situación de nuevo bien estable. De poder conseguir aquello que tú quieras. En todas las áreas que tú quieras decirme. Hay que cortar con ciertas situaciones que vengo haciendo. Y que no están bien. ¿Estás mal? ¿Te salió? Atiéndete. Mejora aquellos aspectos. Porque aquí ya te está saliendo la fuerza. Aquí la tienes. Ya te dijo. Mira, yo vengo a darte lo que necesitas. Pero lo más importante eres tú mismo. Nos dice aprender a vencer aquellos obstáculos. Que nosotros mismos tenemos. Porque no lo vemos. Aquí nos dicen el ego. Muchas veces puedo decir. No, es que yo estoy bien. Yo no estoy mal en ningún área. Y todo el mundo te lo puede estar diciendo en el entorno. Tu familia. Tus compañeros de trabajo. Y esto tú dices. No, es que no es así. Tú estás mal. En realidad. Hay que mirar bien la situación. Como decimos. Mírate en un espejo. Y mira lo que quieres alcanzar. Y esa voz que te dice. Muchas cosas. Trata de hacerla en un lado. Conéctate en un estado meditativo. Analiza las partes que te están aquí afectando. O bloqueando. Para que puedas otra vez recuperar la esterilidad. En todos los sentidos. En tu trabajo. En tu familia. Puedes alcanzar ahora sí. La plenitud. Mira. Aquí la tienes. El triunfo. De todo lo que tú quieres hacer. Con una claridad. Y una alegría. Y lo puedas celebrar así. Total y absolutamente. Que te vean que eres una persona muy centrada en cuestión de tus jefes. Y que tú puedes lograr vencer los obstáculos. Quitando aquellas negatividades que venías haciendo. Y que simplemente no me había dado cuenta. Vamos a cortar todo ello. Chicos y chicas. De Sagitario. Para que puedas salir adelante. Vamos a ver ahora. ¿Qué te dice el arcángel Miguel? ¿Cómo nos va a ayudar en esa cita? Muy bien. Aquí lo tenemos chicos y chicas. Mira lo que te dice. Amor eterno. Y no solamente de pareja. Sino en todo lo que tú quieras. Si tienes este amor en ti. Es una vibración que te ayude a alcanzar. Aquellas metas que te propongas en la vida. Vamos a pedir al arcángel Miguel. Que nos ayude en todo ello. A desbloquear esta parte. A salir adelante. Y lograr ya tener la seguridad. Con la fuerza que ya tenemos hoy. Y cortar todo aquello que ya no me funciona. Que me está limitando. Y hacemos la siguiente oración. Y le pedimos al arcángel Miguel. Que nos ayude. A percibir todo el amor. Que me rodea. Para sentirme seguro. Al recibir. Expresar. Y dar amor. Amén. Practica esta oración todos los días. Y así te va a ayudar el arcángel Miguel. Darte el apoyo que tú necesitas. Abrirte los caminos. Pero sobre todo integrarte más en ti. Y en tu entorno. Así es como viene hoy. El arcángel Miguel. Ayudarlos a todos ustedes. Chicos y chicas. De Sagitario. Hemos visto ya. Toda esta información. Todos estos mensajes. Que te hemos compartido. A través de estas lecturas. Que hemos estado realizando. El día de hoy. Si te sirve todo esto. Y te ayuda. Dejáame un me gusta. Apóyame a este video. Compártelo en las redes sociales. Y en WhatsApp. Para que todos se ayuden. Y se beneficien. De los consejos. Que tiene Dios. El universo. Para ti. Suscríbete al canal. De ser entretenida espiritual. Activa la campanita. Para que te lleguen. Todas las notificaciones. De todo lo que te estamos compartiendo. Para ti. Me da mucho gusto. Haberte compartido. Este video. Para todos ustedes. Chicos y chicas. Nos vemos en otro video. Yo soy Estidia. Te mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para todos. Hasta pronto.